Hola, mi nombre es Angélica Garcés, estudio la licenciatura en Gastronomía en la Universidad de La Salle y hoy vamos a presentar un tutorial sobre detallado en fruta. Primero tenemos que hacer una división en la fruta, donde va a llegar el límite. Y vamos a partir, a empezar a quitar lo que es la cascara y dejar la parte verde. Bueno, ya que tengamos la fruta sin la corteza, vamos a empezar a hacer lo que es el diseño. Para esto vamos a hacer una flor y vamos a marcar el centro, haciendo una cruz para guiarnos de acá. Acá podemos marcar como un asterisco, donde vas a identificar los pétalos que se quieren hacer. Bueno, pasando esto, se va a empezar a marcar lo que es el pétalo del tamaño que desee. Ya que tengamos el pétalo, vamos a hacer un, digamos, un excavado en las orillas para marcar lo que va a ser su, para que se puedan ver el fondo de la fruta. Así. Para que quede un contraste entre el color naranja de abajo y el verde de arriba. Bueno, ya que se hizo el primer pétalo, vamos a seguir haciendo los demás. Y de la misma forma, pues se va a hacer el corte, igual que en la primera. Bueno, de acá, en los pétalos, se le va a hacer un corte en lo que va a marcar, digamos, como la guía. De que viene del centro. Así. Y posteriormente, pues se va a seguir haciendo con los demás pétalos. También se le puede hacer más profundo el corte, para que quede como más a la vista el color de abajo. Y bueno, vamos a proseguir con los demás pétalos hasta tener una flor, pues, del tamaño que ustedes deseen. Bueno, en el siguiente paso, vamos a retirar lo que es esta parte de entre los pétalos. Para poder así seguir haciendo, vamos a hacerle una segunda capa de pétalos. De la misma forma que es la anterior, vamos a tomar el tamaño deseado para el pétalo. Así, de igual forma, y de la misma manera, vamos a quitar el exceso que hay en los lados, para poder dejar ver el color de abajo. De esta forma. De la misma forma, se le hace el corte más profundo, para que pueda verse los colores, para que puedan distinguirse los colores que se tienen en la fruta. Igual, en el centro, se demarca el corte, que nos haga distinguir. Esto es más que nada para ver que la flor, digamos, tiene una secuencia y no se pierda, que venga junto todo. Y así seguimos de la misma manera para terminar las flores. Quitamos todos los excesos que quedan para que puedan distinguirse y pueda quedar un corte limpio. Para seguir, vamos a hacerle un contorno, por así decirlo. Donde vamos a marcar todo el contorno que tiene la flor, ¿no? Y de esta manera, pues vamos a dar por casi terminada nuestra flor. De esta forma. Vamos haciendo el corte, vamos a dejarle a más o menos como medio centímetro. Posterior a este, bueno, lo vamos a seguir haciendo en todo el cortorno de la flor. Acá también se le va a hacer otro corte. Bueno, se le va a hacer el corte de las flores para poder sacar el color de abajo. Y de esta forma, pues vamos a dar por terminada nuestra figura. Así ya ha quedado completa nuestra flor. Y pues si gustan, se les puede hacer unas hojas. Para hacer las hojas, pues no, es casi la misma, el mismo procedimiento. Vamos a hacerla en esta zona donde está más verde. Pero aquí, pues los pétalos ya van a ser un poco más grandes, ¿no? De esta forma. De la misma forma, excavamos a las orillas. Y, bueno, ya tenemos esta. Acá vamos solo a, como, a quitar los excesos para que no quede tan, tan feo. Y, bueno, vamos a hacer un corte, hacia acá. De esta forma. De esta forma. Y, igual. En las orillas del centro. Y, bueno, ya queda así. Bueno, dependiendo de la fruta, pues va a ser el tamaño de la hoja, ¿no? Y, pues yo creo que esta sería todo. Y, pues yo creo que esta, pues va a ser el tamaño de la hoja. Y, pues yo creo que esta, pues va a ser el tamaño de la hoja.